Pase, con las buenas tardes en el MO Por acá subiendo como a la madre el agua Se ve un fuerte humero, no sé si un incendio que se quemaría Sentido, yo voy hacia el norte, hacia el norte en el MO Pero la verdad no se ve bien compañeros